Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Mucho contenido, mucho contenido, y en este vamos a hablar ya de manera oficial, que tenemos fecha, habemos fecha conejo, el nuevo álbum de Karol G, 24 de febrero, así lo anunció la bichota, primero lo anunció a través del Telegram, donde están los fanáticos de ellas reales. De su grupo. Anoche me mandaron la captura de pantalla de que Karol había anunciado anoche, a las 9 de la noche, que hoy iba a tener una noticia para los fanáticos. Temprano en el día de hoy sale la portada, que vamos a analizar la portada, conejo, que tiene muchos emojis ahí, muchos símbolos, que puede representar colaboraciones, sentimientos y dedicatorias de Karol G. Me sorprende en esa portada del álbum de Karol, que hay un gato negro. Hay un gato negro. Hay un gato negro. Sí, pero acuérdate que el gato negro significa buena suerte, loco. No, loco, el, hey, Karol, yo no creo que Karol esté buscando y que buena suerte, Karol sabe qué es lo que es con el gato negro. Ah, tú crees que le llevo ese fanático. Claro, claro, y la sirenita que está al lado, está al lado del gatico, ignorando al gato negro, o sea, que eso puede tener un significado, pero bueno, vamos a leer a Karol, lo que pone Karol G en el caption y dice, y pone lo siguiente, eso lo publicó Karol hace prácticamente una hora. Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que he guardado en este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguanté tanto para revelar esta fecha y hoy por fin le puedo contar, familia, mi álbum sale en 14 días. En 14, dice Karol, estoy feliz, ya me fui aquí, estoy feliz y contando los días. Ya la gente puede preordenar, pre-safe ahí en la biografía del Instagram de Karol G. Mañana será bonito, el álbum sale el 24 de febrero en todas las plataformas digitales. En la portada, como usted ve ahí, tenemos una luna, Conejo, tenemos el sol, tenemos un corazón de Colombia, tenemos una muerte ahí, que la gente, yo vi en los comentarios que le pusieron, ah, ese es a Noel que lo puso ahí, que la muerte, y con una carabela. Tenemos dos cherries por ahí. Tenemos dos cherries, vemos aquí un guineo, vemos un guineo, vemos ahí a la perversa, digo, no, vemos un muñequito. Como a la perversa, loco. Es un muñequito que vale, bueno, vemos a Cairo, puede ser que Cairo también sea parte del álbum, mira las torres, la, dice la torre, los, ¿cómo se llama? Las pirámides. Sí, siempre, tú sabes que esos sencillos los meten en un álbum para allá, para que sean parte de una recopilación. Bueno, debajo de la carabela que usted ve ahí a su derecha, hay también un ojo, el ojo que todo lo ve, que es el ojo de Bad Bunny. Tenemos ahí también la palabra Provenza, hay un símbolo ahí, mira, el símbolo Illuminati, le metió Carole, el velo ahí, maestro, el ojo que todo lo ve. Ahí no me gustó, Carole. Ahí el ojo que todo lo ve, el corazón de alambres de púa, una babosa, que no sé qué significa la babosa. ¿Qué significa la babosa, loco? Perreo lento. Perreo lento. No, que todo a su tiempo, tú sabes que es el pasito, la babosa. Tenemos aquí parte también de los vestuarios de ella, por ejemplo, en Gatúbela, vemos una gatica, debajo como del tiburón hay una gatica, hay una serpiente venenosa. Ahí está el corazón de Strip Love. Strip Love también. Ah, está el taxi que ella utilizó en Provenza. Sí. O sea que puede pasar, puede suceder, señores, que estos sencillos que ella lanzó, aunque ella no lo anunció en su momento, estén dentro del álbum de Karol G. Sí, ya, para que sean parte de una recopilación. Eso se puede tomar como sencillo de mañana será bonito. Sí. Aquí vemos el 13 también, que es su número de suerte, el número favorito de Karol G, ella lo ha dicho. Vemos un perro vira lata ahí abajo. ¿Cómo vira lata? Un perro vira lata. No, no, un perro vira lata. Es un perro vira lata, maestro, vean la esquina abajo ahí. Qué vaina, madre. Y algo que me llama mucho la atención también es que tiene contenido explícito, explícito en el álbum de Karol G. Ya hemos visto la versión de Karol en Gatúbela, en Provenza, en Cairo no tanto. Y yo tengo un presentimiento con ese álbum. Ay. ¿Y es que Faye no va a salir ahí? Para mí que sí. Faye va. Oiga, se lo dije hoy. Te voy a explicar por qué Faye va. A 10 de febrero. Te voy a explicar por qué Faye va. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué Faye va para el álbum. Y los pantalosillos de Faye lo comprobamos. Va a seguir ahora. Eran los pantalosillos de Faye que estaban ahí. Va a seguir tú ahora. Está bien. Mira, Karol G, aunque este era otro contenido, yo le voy a dar la luz acá a aquel fanático que no sabe. Karol G se desmontó del tema Haymore. Se desmontó. ¿Puedo explicar por qué? Ya explica. Se desmontó del tema Haymore porque ya anunciando el 14 días salir el álbum, mañana será bonito. Ella no puede tener dos temas corriendo o promocionándose al mismo tiempo que el álbum. Que será de muchísimas colaboraciones. Ahora, Conejo, sí sé que Faye va porque de antemano ellos han tenido muchísimas canciones que supuestamente han grabado y no se han dado de manera así, de manera internacional. Y más que todo esto, si Faye no participa en lo musical, participa en las composiciones, pero Faye está ahí. Oye, aunque sea de tramoya, como tú querías para el video de Luzná, así mismo. Aunque sea de tramoya, Faye está ahí. Entonces, no, que tú lo quieres meter a la mano. No, maestro, está ahí. Faye está ahí seguro. Es Calvin Harris. Calvin Harris. Harris, el de los pepinos. No, no. No, Calvin Harris, Bad Bunny y Shakira. Y Faye. Qué Faye, hermano. Qué Faye. Y Faye está ahí. Más fácil está Ozuna con una canción inédita con ella. No, tampoco va con Ozuna. Tampoco va con Ozuna. La desmontaron de Haymore. No salió en Haymore. Que desmontaron fue a Quevedo. No va para Haymore porque ella va a lanzar su álbum con eso. Y ella no puede promocionar Haymore, que dio Ozuna y promociona su álbum, maestro. Esa canción hay un problema detrás. Porque tú ves otro tema en esa de Haymore. No, maestro. Esa canción se anunció para el 22 de diciembre. Grimmy confirmado con Karol G, que el mismo Ozuna hizo un live donde ahí fue que se filtró la parte del coro que estaba cantando Karol. Sí, pero la disquera no le va a soltar a Karol G, no le va a soltar el permiso donde ellos van a lanzar un álbum y van a poner a correr una canción en la misma fecha, prácticamente en el mismo mes del lanzamiento del álbum de Karol G. Que tú sabes que no va, que eso no va porque hay una prioridad que es el álbum. Ese es el negocio. Ahora, esa colaboración de Ozuna y Karol G se va a dar para más para adelante, se va a dar. Pero bueno, usted tiene ahí los comentarios, la facilidad de participar con nosotros, análisis de esto, que nosotros nos vimos ahí, que no volamos, que no pudimos observar, que no pudimos analizar del álbum. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué usted espera del álbum de Karol G? ¿Qué tú espera del álbum de Karol G? No, que no deje las colaboraciones que la gente esté esperando, real. Porque ya, o sea, es mucho tiempo la gente esperando, por ejemplo, esa colaboración Karol G y Bad Bunny. Si no está incluida esa colaboración. El conejo está ahí. Si no está incluida, yo creo que no es que no va a tener éxito, pero le quita tú un poco de power. Está la de esta muchacha, Shakira, que es esperada también, muy esperada. Muy esperada, claro. Vemos ahí también a la mexicana, se me olvidó el nombre ahora, wow, se me fue. Que hablamos de ella aquí el otro día. Sí, sí, sí. Que es dura en esto de la música regional norteña en México. Karol G también. Creo, creo, creo y considero que Karol G viene con un artista americano en el álbum. Tiene, o sea, tiene que haber un artista anglosajón. No, aparte de Calvin Harris, hay un artista americano ahí, creo. Si no más recuerdo que alguien me dijo que Karol G estaba grabando con alguien de aquel lado. Yo espero, espero no morirme, o sea, no irme de este mundo sin ver un featuring Karol G y Riano. Y creo que también hay un dominicano en ese álbum. ¿Tú crees? Sí. Va a sorprender una colaboración dominicana en ese álbum. Karol no puede estar despegado de lo que está pasando aquí. Y nunca ha colaborado con un dominicano. Sí, el problema es que... Bueno, con Romeo ahora que... Con Romeo, pero que Romeo tú sabes que es del extranjero, como quien dice, pero no lo hemos visto con esa cercanía, Karol, como con el movimiento de RD, tú sabes. Bueno, ahí está. De su comentario, activa la campanita de notificaciones, ¿verdad? Vamos a esperar qué más sale, pero esta es la portada oficial del álbum de Karol G. ¿Qué le parece? Se ve sencilla, pero también está dura. Tiene mucho significado, según lo que leí ahí para Karol G. Seguimos acá, señores, de la maica urbana. La meca urbana. La meca urbana.